Hago un llamado a la mesura, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México no intervenga con estas acciones que parece el más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema a todos y a todas y todos.